Meditaciones Puritanas Estímulo a una oración ferviente por William Gurnall Santiago 5.16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando el espíritu de una persona emprende una obra la hace con propósito. Cuando el corazón se ve arrastrado por deseos vehementes por obtener la gracia por la que ora, orará con fervor. Los atributos de Dios llaman a ser fervientes en la oración. Dios es grande y glorioso, y cuando nos acercamos a su presencia, es adecuado que lo hagamos con la mejor disposición de nuestros afectos. ¿Acaso son adecuadas para un Dios tan grande las oraciones que se hacen entre bostezos? ¿Debemos hablar a tanta majestad antes de estar bien despiertos? Aquel que no le ofrece lo mejor, le roba a Dios lo que le debe, porque él es un Dios grande. ¿También es un Dios viviente? ¿Es adecuada para un Dios viviente una oración con el corazón muerto? ¿Cómo puede Dios que es todo vida disfrutar de nuestra devoción perezosa y poco dispuesta? ¿También es un Dios amoroso y desea recibir amor de vuelta? El fervor es a la oración lo mismo que el fuego para el incienso. Si nuestros corazones permanecen fríos y formales en la oración, entonces no estamos en una posición adecuada para recibir sus promesas. Cuando Dios quiere hacer misericordia a su pueblo, aviva el espíritu de oración en ellos. El fervor une el alma y dirige los pensamientos a la obra que tenemos entre manos. No permitirá distracciones y negará todo pensamiento extraño que busque entrometerse. Una oración fría no es más una oración de lo que un fuego pintado es fuego. ¿Cómo podrán conmover el corazón de Dios aquellas oraciones que ni siquiera calientan el tuyo? La oración ferviente nunca encontrará en Dios una recepción fría. La oración de Elías llamó fuego del cielo porque llevaba fuego hacia el cielo. ¡Oh, cómo arden las personas codiciosas al perseguir los bienes del mundo! Jadean persiguiendo el polvo. Después de obtenerlo, son como el perro en persecución de una liebre que se le escapó. Al final se marcha sin comer. ¿No merece todo nuestro celo el Dios viviente? ¿No lo merece el Padre amoroso? ¡Qué vergonzoso es esto! No seamos fríos en su adoración, quedando por detrás del celo del mundo, en su búsqueda del mamón terrenal. Traducido de un texto por William Gurnard. ¡Que el Señor les bendiga!